Ok, iPad Air 5, Apple acaba de actualizar, esta es la versión 2022 con el M1 Por el exterior se ve casi idéntico al iPad Air 4 Yo soy fan del iPad Air 4, lo llevo utilizando muchísimo tiempo Si te fijas, lo único que cambió en el exterior realmente son los colores Este año ahora los colores son un poquito más vibrantes Donde en el iPad Air 4 los colores eran un poquito más opacos Me está gustando este azul que tengo por acá Y también tengo acá el iPad Air 5 en este color Creo que se llama Starlight, también está muy bonito Me está gustando lo que están haciendo en el exterior de esto Pero lo importante es que cambió con la versión del año pasado Si vale la pena tenerlo y si recomiendo o no el iPad Air 5 Entonces, directo al grano, el cambio más grande con el iPad Air 5 Es que ahora incluye el chip M1 Así es, el mismo procesador que tiene la MacBook Pro de 13 pulgadas El mismo procesador que tiene la MacBook Air El mismo procesador que tiene la nueva iMac de 24 pulgadas Todo ese poder en una tableta así de delgada Vale la pena tener tanto poder, es necesario Es el mismo procesador que las versiones Pro del iPad ahora Entonces, si estás buscando el mejor poder en una tableta Es esto Pero para el uso normal, el día al día ¿Notas la diferencia de un A14 en el iPad Air 4 a el M1 en el iPad Air 5? Para los que les interesan los números específicos Corrí un Geekbench en el iPad 4 y en el iPad 5 lado a lado Para ver la diferencia bajo las mismas condiciones Y sí, evidentemente es más rápido el M1 En un núcleo tenemos poquita mejora No mucho, pero en multinúcleo es casi 70-80% más rápido El procesador en cuanto a CPU de la versión M1 Con este nuevo iPad Air 5 Y después en el lado de los gráficos También da un brinco casi el doble O sea, estamos hablando mucho más gráficos Ahora, en el uso día a día Navegando tus aplicaciones Checando tus correos Y viendo Instagram, viendo Twitter O lo que hagas en el iPad, Netflix No vas a notar la diferencia La pantalla sigue siendo 60 Hz El A14 hace un muy buen trabajo El M1 está increíble Y donde sí notas la diferencia Es en aplicaciones de uso intenso Por ejemplo, Photoshop Yo estoy utilizando Photoshop en el iPad 4 Funciona bien Pero en el iPad 5 Vuela Se siente como Photoshop de escritorio Puedes tener muchísimas capas Puedes meter múltiples efectos Y no tartamudea en lo absoluto Donde en la versión anterior De repente si tenías que esperar De repente se la guiaba un poquito Y la misma situación con videojuegos En el iPad Air 5 Cualquier videojuego que le tires Vuela Y se queda fijo en esos 60 cuadros por segundo No pierde absolutamente nada de rendimiento Está bastante limitado Los juegos que tienes en la App Store Pero cosas nuevas como Pokémon Unite O si quieres jugar Call of Duty, PUBG Esas cosas funciona Y es probablemente La mejor tableta para gaming Pero si no eres gamer Yo creo que lo que más vas a notar Y basado en mi experiencia Las últimas dos semanas Este iPad El iPad Air 5 Tiene 8 GB de RAM Con el procesador M1 El iPad Air 4 De la generación anterior Con el A14 Que es un excelente procesador Tiene solamente 4 GB de RAM Y ese doble RAM Si lo siento Al momento de estar abriendo Múltiples aplicaciones No se cierran Y aparte Mucho de las actualizaciones De Apple También depende del RAM Yo siento que este iPad M1 Va a tener actualizaciones 6, 7 años O sea El hecho de que tiene 8 GB de RAM Y un procesador M1 Esta cosa va a durar Muchísimos años El incremento de procesador Al M1 Es más que significante Y vale mucho la pena Si quieres más longitud de vida De tu dispositivo O si haces cosas intensas Como Photoshop Y edición de video Y juegos intensos Pero hay muchas cosas Que siguen estando igual Que la versión pasada La pantalla es exactamente igual La cámara de atrás Es exactamente igual Las bocinas y micrófonos Son exactamente iguales Y eso no es algo malo El iPad Air 4 Fue de mis favoritos dispositivos De Apple en mucho año Y el hecho de que se quede La misma fórmula Me gusta Y tiene más o menos La misma batería también Que eso es un tema importante Yo pensé que la batería Si iba a ver Un poquito más afectada Por tener el procesador M1 8 GB de RAM Está consumiendo más Pero bastante eficiente Hice ahí varias pruebas Y dura casi lo mismo Que el iPad Air 4 Que es básicamente Entre 8 y 10 horas De uso continuo Dependiendo de que hagas Ahora Cosas que si cambiaron Por primera vez en el iPad Air Tenemos 5G Si compras la versión celular Sé que hay gente Que si utilizan Versión celular En los iPads Y ahora con 5G Más rápido Y acceso a las nuevas redes De 5G en México Si es que tienen 5G En su país Es una excelente adición La otra cosa Es que tenemos La nueva cámara selfie De 7 megapíxeles Con el iPad Air 5 Subió a 12 megapíxeles Y ahora tiene Center Stage Esta nueva cámara Que Apple está metiendo En todos sus productos Para llamadas de FaceTime Pero es genial Que también funciona Con Zoom Y otras aplicaciones Donde te rastrea Detecta donde está tu cara Y se mueve automáticamente Está excelente Para los que trabajan O conectan discos duros El puerto está diferente A pesar de no ser Thunderbolt Es un puerto USB tipo C Mucho más capaz Que la versión anterior En el iPad Air 4 Teníamos 5G Por segundo De transferencia Y eso se duplicó En este iPad Air 5 A 10G Por segundo Entonces Conectar cosas como Hubs O conectar cosas como Algún disco duro Externo Va a funcionar mucho mejor Más rápido En este iPad Y otra cosa que me di cuenta A pesar de que Apple No lo dice oficialmente El Touch ID en el iPad Air 5 Está más rápido 9 de cada 10 veces Que estuve probando Y probando Y probándolo Se abre primero En el iPad Air 5 Y considerablemente Más rápido No sé si es por el procesador M1 O si hay algo diferente Del Touch ID Pero Es una mejor experiencia Y yo ya que me acostumbré A utilizar Touch ID En el iPad Air 4 Es fácil Tocas un botón Y ya estás adentro Ah y hay nuevos colores De fundas también Por parte de Apple Si yo siempre tengo Una de esta folio O la que tengo por allá De Nomad Apple también hace Muy muy buenas fundas Pero ¿Qué más puedo decir Del iPad Air 5? Ya era una excelente Tableta El iPad Air 4 Era mi recomendación Número 1 Cuando alguien me preguntaba ¿Qué iPad compro? Se me hace muy caro El iPad Pro A menos de que sea Tu dispositivo De cómputo Dedicado Si no tienes una Mac Y te dedicas a trabajar En el iPad Igual y si me iría Por el Pro Si eres un artista Y utilizas el Apple Pencil La pantalla de 120 Hz Si hace diferencia Utilizando el Apple Pencil Miría por la versión Pro Pero Básicamente Para todos Los demás Mi recomendación Era el iPad Air 4 Y ahora es el iPad Air 5 Es una mejor versión En muchos aspectos Y cuesta exactamente Lo mismo Que costaba el iPad Air 4 Creo que si has estado Esperando para comprar Un iPad El iPad Air 5 Es probablemente El iPad perfecto Ese procesador M1 Más que nada Le va a dar una vida útil Increíble A este dispositivo El único negativo Que yo le veo Al iPad Air 5 Y que tienen que considerar Ya en una decisión de compra Es que empiezan 64 GB 64 GB Si es una tableta De consumo Es suficiente Si te la pasas aquí Viendo Netflix Checando correos Viendo redes sociales Y navegando el internet No vas a tener problemas Pero si vas a utilizar El iPad para el colegio Para hacer documentos Editar videos Si es tu máquina De trabajo 64 GB No va a ser suficiente Y quizás Si consideraría La versión Pro Pero te puedes ahorrar Mucho dinero Con esta versión Air Puedes conectar por abajo Más memoria Si es que lo necesitas O los planes de iCloud Incluso son bien baratos Si lo vas a utilizar Para trabajar O guardar videos Y absolutamente necesitas Tener más memoria Yo consideraría El iPad Pro De 11 pulgadas Porque cuando le subes La memoria A esto ya cuesta 750 dólares Y el iPad Pro De 11 pulgadas Cuesta 800 dólares Solamente 50 dólares más Y tenemos en el Pro Mejores bocinas Mejor pantalla 120 Hz Tenemos Face ID Y un par de otras funciones Que son mejores En la versión Pro Una cámara extra Y un par de otras cosas Que por 50 dólares Creo que vale la pena Obviamente En el iPad Air 5 Si pagas la versión De más almacenamiento Es 256 GB Y solamente tendrías 128 en la versión Pro Pero aún así Creo que vale la pena Si quieren más almacenamiento Si quieren un iPad Dedicado para trabajar Yo me iría por la versión Pro De 11 pulgadas Si quieres pagar Lo menos posible Por la mejor experiencia En un iPad Es el iPad Air 5 Y no hay pregunta Lo que cuesta Este iPad Air 5 Con el procesador M1 Está imposible No recomendar Pero me encantaría Saber sus opiniones ¿Están interesados En comprar un iPad Pronto? ¿Sí o no? Déjenme un comentario Abajo ¿Les gustó el iPad Air 5? Por cierto Si no lo han visto Tengo un video buenísimo Comparando el iPad Air 4 Contra el iPad Air 5 Se los dejo por acá arriba Y los últimos rumores Del iPhone 14 Por aquí arriba Se acaba de filtrar Mucha información Si lo quieren checar Gracias por acompañarme Hasta el final del video Y nos vemos pronto Peace